No vengo para confesarte Hiciste mucho, un poco tiempo y me enamoraste Siento como un niño, como una obsesión Eres más que un regalo, eres mi bendición No grito mucho, quiero tu neta, flor de mis mañanas Hacerte dueña del castillo, aquí en mi alma Creando un problema, tú eres mi adicción Por fin puedo olvidar, hasta mi religión Si quieres un lugarcito, ese porcesito Regálame un pedacito Eres como un buen trago, yo quiero tomar Que eres como un vidro, no quiero curarme Si eres perdición, quiero perderme en ti Y jamás salvarte Y yo quiero ser tu esclavo, ¿en qué puedo servir? Si te pierdes en mi cuerpo, voy a despistirte Jamás tuve el dueño de tu cuerpo y viviré en ti Y jamás salarte Y jamás salarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.